Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí Jorge de nuevo una semana más en la tienda de Musicopolix, donde vamos a seguir viendo artículos de la marca Kurzweil. Hoy no vamos a ver teclados, sino que nos vamos a centrar en un artículo muy interesante, en un accesorio, como es un soporte de teclado. Lo tengo por aquí, entonces voy a cambiar la cámara para que veáis bien cómo queda abierto y cómo queda con un teclado encima. Con poco que investigues en el mundo de los teclados y los accesorios como soportes, podrás entender que unos de los más conocidos son los que son de tipo tijera, que se abren como en X, pero esos no son del todo cómodos, ya que si estás tocando sentado, por ejemplo, las rodillas te chocan con el metal y puede ser bastante incómodo con el paso de las horas. Lo bueno de este soporte es que no es de tipo tijera. Mirad, lo voy a abrir. Es muy sencillo de abrir, no pesa, es decir, pesará unos 6 kilos, que para un soporte de teclado está súper bien. Está muy bien construido y como veis tiene una superficie lisa. No es como los de tijera tienen solo dos barras sobre las que se soporta el teclado y puede bailar un poquito más. Mirad, ahora voy a poner un teclado encima para que veáis cómo queda. En este caso un KP140 y como podéis ver es un soporte muy estable. De hecho tiene una carga máxima de 80 kilos más o menos, que un teclado es imposible que pese eso. Así que va a estar muy seguro y es muy estable. Así que ya sabéis, si queréis un buen soporte de teclado no dudéis en mirar este ISK2 de Kurzweil, que lo podéis encontrar en la tienda de Musicopolis, aquí en San Sebastián de los Reyes o en su página web. Yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.